www.entrevistadosdeprimerahora.com Se han preguntado como se vería el planeta tierra desde el espacio Veamos que nos dicen entrevistadosdeprimerahora.com en el centro urbano de Río Piedras ¿Y a ti te gustaría ir? ¿Por qué? Algo distinto No es lo mismo ¿Estás aburrido de lo que pasa en el planeta tierra? ¿Por qué? Ni aún teniéndolo Viendo tanta necesidad En nuestro país y fuera del país Pues yo creo que no resolvería No es ético Si yo tuviera chabón me gustaría ir al espacio ¿Y qué le llama la atención del espacio? No, de cómo supuestamente a lo que dicen que hay otras vidas allá arriba A ver si eso sí es verdad o es mentira ¿Y qué pensarías de las personas que gasten esa cantidad para hacer un viaje al espacio? Pues mira, cada cual puede hacer lo que quiere Y si tiene el dinero para hacerlo y disfrutarlo pues es bienvenido Si yo tuviera el dinero de hecho lo haría también ¿Qué gustaría con 200 mil dólares? Pues me compraría una casa, un carro Me ayudaría a mi familia ¿2 mil dólares para ir al espacio? Jamás En mi vida Ni en mi mente ¿Le llama la atención al espacio? No Don Michael ¿Usted cuando era más joven no quería ser astronauta? Nunca ¿Le llama la atención al espacio? No 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 pagaría 200 mil dólares No 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 ¿Usted pagaría 200 mil dólares? ¿Y si se lo regalaran? ¿Haría el viaje? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Le da miedo? ¿A usted le llama la atención al espacio? Dependiendo ¿Cómo que dependiendo? Dependiendo los espacios que sean El espacio Ah ¿Usted habla de ahí arriba? Ay bendito Si yo quisiera ir hasta la luna Mire ¿Y usted sabe que ahora Por 200 mil dólares Usted puede hacer ese sueño realidad? ¿Por 200 mil pesos? ¿Y dónde voy a sacar 200 mil pesos en estos momentos? ¿Cómo está la economía? Pues yo no sé Si se lo regalaran ¿Qué iría? Ay Me iría Sin pesarlo dos veces ¿Por qué no? Porque Necesito menos Para poder vivir aquí ¿Cuánto usted necesita para vivir aquí? Este ¿Cuánto cuesta una casa? Depende de qué casa tú quieras Sí Pero yo creo que yo gastaría en eso ¿En eso? Sí ¿Tú crees que la gente que ¿Qué piensas de la gente que va a ir al espacio pagando 200 mil dólares? Pues que pueden darse ese lujo A dos cosas ¿Alguna vez le llamó la atención ser astronauta? No ¿No? ¿Se ha montado en aviones? Sí ¿Le tiene miedo? Un poco O sea que no se montaría en un cohete No Como vimos en la respuesta de nuestros entrevistados Mucha gente prefiere gastar 200 mil dólares en una casa En saldar sus deudas Y el sueño de ver el espacio Quizás se queda en un solo libro como este ¿Qué piensas de la gente que va a ir al espacio pagando 200 mil dólares en una casa